hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de conquerors blade y bueno deciros que después de los vídeos de tutorial hemos hecho algunos cambios hemos cambiado estamos en el como pone en el encabezado hemos cambiado estamos en el web 2 en el servidor pues no hemos cambiado no hemos creado otro personaje y hemos creado una casa o bueno un clan lo que en este juego se llaman casas vale que ahora lo enseñaré bueno y ya como veréis tenemos nivel 39 hemos comprado bueno hemos fabricado nuestra propia nos hemos decantado por las lanzas tío me encanta este tipo de arma la lanza y bueno os voy a enseñar un poquito lo que es la casa por si alguno está interesado entrar en el clan o en la casa vale aquí le damos le damos aquí bien pues tenemos la casa que se llama y veros vale ya somos aquí unos cuantos así que bueno pues hemos creado la casa y veros vale que está abierta a todo aquel de habla hispana vale y bueno pues si alguno está interesado en entrar en el clan lo que viene a llamarse casa vale aquí la tenéis clase y veros para el nivel de cada nivel de la casa a nivel 1 está ahora mismo estamos creciendo prestigio 97 estamos en augolia atención en augolia estamos vale la idea también la tenéis aquí 35 6 98 la idea somos 5 de 70 for the moment vale así que bueno pues esta es ahora mismo la casa veis que aquí se llaman casa y veros lo que siempre se ha llamado clan y bueno y esto es a ver esto es ya el personaje el clan aval y también los quería enseñar por donde nos hemos decantado vale nos estamos haciendo como veis a distancia vale nos estamos haciendo unidades a distancia de momento tenemos arqueros milicianos arqueros yermos de hierro y los tenemos nivel 5 arqueros de señorío que esto es sol esto junto con estos son los dos bueno estos tres son los que más nivel tienen los que más vale vallesteros de señorío y arquero de señorío y yermos de hierro vale que como veréis estamos haciéndonos la vale estamos des estamos abriendo la rama de tiro lejano vale o sea de la distancia más que cuerpo a cuerpo para darle apoyo a las unidades de infantería de otros de infantería me refiero cuerpo a cuerpo de otro equipo y los planes siguientes son o hacernos arqueros de fuego mercenarios que me gustan mucho que piden un huevazo o hacernos aunque hay que bueno ya lo tenemos abierto la edad de plata de la tenemos desbloqueada o sea ya sería lo me he hecho los ballesteros pero los ballesteros no me convencen mucho no me convence me gustan más los arqueros vale entonces o bien hacemos arqueros de fuego o haremos arqueros de vanguardia o haremos arqueros de prefectura uno de dos tres y bueno y ya cuando llegue el momento los arqueros imperiales que estos son las peras limoneras pero de momento tenemos esta vamos aquí estamos haciendo la línea está aquí abajo tenemos alcauceros también vale que a lo mejor también lo tenemos desbloqueada pero ahora mismo no tenemos pasta porque no puede estar creando cosas y tal hemos gastado mucha pasta en crearnos la lanza y bueno de momento no tenemos los yermos de hierro los alcauceros pero no tenemos pasta estamos un poco tiesos así que tendremos que jugar alguna partida podéis la pasta que tenemos un 7400 y crear la unidad crear la unidad de crear una unidad de alcauceros que estos tengo por aquí estas son le voy a crear me cuesta moneda de bronce con todas sus cosas 14 mil o sea no 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 está la cosa ahora mismo pero vamos que lo compramos cuando digamos pasta bueno y aquí está mi pedazo de personaje que ya digo la casa y menos si alguno está interesado bien pues bueno pues ahora echaremos una batalla vamos a ver si cortaremos el vídeo un momento vale porque es que tarda bastante en entrar la batalla para no tenerlos aquí más aburrido vamos a intentar a ver si entramos en un acampal vale como veis ahora mismo y bajete jugando asedios pero vamos a intentar entrar en un acampal si conseguimos entrar al acampal bien si no cambiamos asedio y echaremos una partida de asedio a ver qué tal va vale chicos así que bueno bueno por fin hemos podido entrar pero ahora a la gente le está dando por jugar asedio si ha sido imposible estar una batalla de acampal así que estamos en asedio nos vamos a crear nuestra nuestro ejército vale vamos a meter pues lo que tenemos de distancia tenemos ballesteros aunque no sé si quitarlo vamos a meter alquero de señorío va a ser yermos de hierro y estos ballesteros los vamos a quitar que no me convencen nada vamos a meter mejor alquero miliciana que son de menos poder pero si tiene el nivel 5 hacen bastante más daño y de cuerpo a cuerpo podemos meter lanceros milicianos vale que llevo unos escudos que para defender zonas está muy bien vale entonces vamos a empezar atacando vale entonces vamos a ir con los de señorío y empezamos ahí vamos vamos a empezar con los de señorío porque ahora empezamos fuera del muro y lo suyo es tirar a distancia desde abajo vale cuando estemos dentro del castillo y haya que que defender o que proteger otras unidades pues sacaremos los los del escudo así que bueno vamos a ir bien pues vamos allá vamos a intentar buscar un cañón y a esconder nuestras unidades importantes las vamos a dejar aquí a ver si aquí no nos no nos las vamos a coger este arma y vamos a ver esta me encanta que esta es te dice hasta donde va a caer el pepino ahí ahí vamos me han reventado lo que vienen a hacer pero bueno vamos a qué tenemos que buscarle ahora un sitio a nuestros arqueros para que no nos lo Que se vengan conmigo Aquí lo vamos a por él Que me han jodido mis unidades Se han reventado No me lo puedo creer No le ha llegado Vaya, vaya tela Bueno, vamos Vamos a por Bass Si nos metemos aquí Que se me han cascado Que pena Ya Vamos a sacar Los arqueros yermo de hierro Ahí vamos Vale, aquí hay mucho Aquí, como estáis viendo, hay mucho Míralo, hay mucho de este Pues a él ahí A esos lanceros Desde aquí Desde aquí, como no los quite Guau, ya lo ha visto Y se los está llevando La torre de la izquierda La torre de la izquierda está avanzando Aquí Están mis arqueros Vamos a acercarlos aquí Aquí A ver A ver si hostigamos un poquito Las filas de lanceros de ahí arriba Ahí estamos Ahí vamos, mi madre mía Los yermo de hierro como reparten Como reparten Vale Vale, vale Mi arqueros están hostigando al del cañoncito Al listo el pueblo Vente para acá Ya desde aquí vamos a hostigar Mira a esos A esos de ahí Ahí estamos Desde abajo estamos hostigando Las unidades de ahí arriba Que están encima Ahí Estamos ahí dándole caña a los lanceros A todo lo que asome por el castillo Y ahora esta Nos las podemos tener aquí Y aquí apoyar Ahí arriba De aquí hostiguen a todo A todo aquel que asome O sea asomar el flequillo Ahí, mirad, mirad, mirad Ahí vamos a hacer limpieza Madre mía Estos arqueros de yermo de hierro Hacen un dañazo Y además los tengo ya nivel 5 Mirad, mirad, mirad Vamos, vamos aquí a ayudar aquí Vamos a bajar aquí Ahí estamos Hasta que mi salquero Desde ahí abajo Se están poniendo filofilipinos Mira que masacre está haciendo ahí arriba Desde aquí Los traemos aquí y que formen aquí y podemos capturar aquí Los traemos aquí y que formen aquí y podemos capturar aquí Vale Como suba alguno por la escalera se va a estar ahí Vale, ya estamos capturando la primera fase La primera captura Bien Ahora nos da un poquito mas de tiempo Ahí estamos Y ahora le decimos a nuestros arqueros que nos sigan Vamos a avanzar A ver Vamos Vámonos por aquí Vale, aquí está todo el pitote Aquí Unidades Unidades Assembladas Enveje Enveje Aquí Detrás de los lanceros Aquí Los vamos a dejar aquí que hagan su trabajo Que madre mía Ahí estamos Ahí estamos Lo bueno que tiene esto es que también le da un montón de experiencia Ya que tenemos arqueros sin hacer nada Ahí estamos Y nos quedamos por aquí para proteger a nuestro arquero Por si hubiera algún Algún enemigo a intentar hacerles algo pues Vamos a dejarlo aquí Nosotros nos quedamos en Aquí, míralo, míralo Cuidado, cuidado, lo sabía Venga, venga Ese cae, ese cae, ese cae Venga, venga Venga, venga Ese cae, ese cae, ese cae Venga, venga Madre mía Madre mía Qué pasaje me van a hacer aquí, tío Estoy rodeado 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 Vamos a recuperarnos algo de vida ¿Qué ha pasado? Ah, vale Ah, vale Que no le hemos dado Vale, vale, ahora Necesitaríamos capturar uno de esos que pone una cruz Porque esa cruz es donde podemos, eh, mmm Donde se puede básicamente, eh, llamar, llamar a la, a nuestras unidades, ¿vale? Entonces necesitaríamos capturar, por lo menos, esa, la que se está capturando ahí Vale, tenemos esto y sería interesante capturar ese de ahí Ahora sí, ahora aquí capturamos y podemos llamar a más unidades nuestras Perfecto Acercamos aquí, elegimos unidad y... Elegimos los arqueros milicialos Que aunque sea la unidad más básica de arqueros que hay, pero... Estando a buen nivel, y además, mirad qué cantidad de arqueros tiene Son la unidad de las más básicas que tienen de arqueros, pero tienen un número enorme Entonces, son bastante eficientes en cuanto a cantidad ¿Dónde nos vamos? Por aquí Podemos avanzar por aquí, por ejemplo, sí, y los ponemos aquí Los ponemos por aquí, aquí en esta zona, aquí que disparen, mira, guau Uy, menos mal que no los he puesto ahí Madre mía, qué pitote hay ahí montado, loco Madre mía, qué montón de people aquí Debe estar pa'lante, os van a matar, capullides Y su Hurry Estamos, venga, aguantamos el tirón aquí Mucho tampoco se puede avanzar, eh como me meto ahí en la fila esas avanzamos pegamos y los retiramos porque sacurato salgo mía tío que pelotera de aquí montaguri wow 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 vamos a ir a por más nos queda una unidad más pero es más bien defensiva la que nos queda es más bien defensiva pero en estos momentos esta de lancero miliciano no va a venir muy bien porque ahora ya está la cosa muy a la defensiva hay falta unidades de defensa vamos por aquí aquí ya nos podemos curar en dos segundos nos podemos dar una curita vamos a esperar ahora vamos a avanzar y vamos a ir avanzando nuestra unidad de estandar sonidos ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Qué mal, tío! Es que nuestro equipo no está pusheando para nada No está pusheando nada No está pusheando para nada, para nada, para nada Pues como en tres minutos y medio no capturemos, ¡buah! ya me he quedado sin unidades Es más, me las han masacrado ¿Dónde van las personas? Bueno, pues tendré que ir yo a hacer lo que pueda yo solo No tengo ya unidades Que me apoyen Tendré que ir a echar una mano a la sexta Ah, me he metido muy alto, me he metido muy alto, Willy ¡Dios! Tío, le da al botón que no era Y se ve a encabridar el caballo El caballo Se ha ido a su bola Está la cosa, está la cosa de ulera, ¿eh? Está la cosa de ulera, ¿eh? No tiene que estar con él No tiene que estar con él Vale, no tiene que ser No tiene que ser Tío No se cometer a mí por loco, que cheta, un tira de espaldas, vamos a curarnos algo, y otra vez colega, no puedo ir a asomar el flequillo ahí, tira, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tírate, tírate para atrás, tírate para atrás, madre mía como has dejado de vida, Willy, mierda, tío, me pegan y me disparan, tío, con un arco, tío, que hediondo, nada, tío, un minuto, no, nunca duramos, tío, es que la gente nos está puseando, tío, yo no sé, ay, pero fijaros que están todos casi sin vida, tío, es que de verdad, tío, madre mía, tanto sin vida, miradlo, están casi sin vida, mira, tío, 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 de verdad, de nada, por hecho sí. Y bueno, chicos, pues ya estamos, ya ha terminado la partida, esta ya no tiene arreglo, esta ya, esta la estamos perdiendo, esta ya, el tiempo que queda, ya está perdida, Así que nada, pues Ya, además, no pusea No pusea la gente Porque están dando vueltas, hay mucho arquero Y claro, para poder Capturar eso hay que, tiene que pusear todo el mundo Y si no pusea todo el mundo Mira, aquí hay como 4 o 5 Tíos puseando, o sea, defendiendo Y solo hay uno Empujando, los demás están Ahí a la expectativa Y así que bueno, pues ya Esto ya no da tiempo para nada Esto ya salimos y se acabó Ya se acabó la partida Y bueno, pues ya está Pues hasta aquí llegamos, derrotas ¿Qué vamos a hacer si la cosa está así? Así que nada chicos, esperan que les guste la partida Nos vemos en el próximo vídeo De Conqueror's Blade Y bueno, como he dicho Casa Iberos, Clan Iberos, si os gusta Y no tenéis clan, pues en el server West2 Tenéis vuestro clan, así que nada chicos Nos vemos en el próximo Un saludo a todos, hasta el próximo vídeo Adiós señores Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós